Sí, y le agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y ya también he nombrado al sustituto Félix Arturo Medina Padilla, es el actual procurador fiscal, va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración.